Saludos Empezamos, tres, dos, uno, vamos Estoy súper acompañada, encuentro con un gran actor, él es cantante, artista y sobre todo está muy guapetón y pedido por todas las chingas Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo está? Bien, bien contento, aquí en Juan Caigo, que es el mundo de la plaza Hacer un poco de lo que sí me gusta, vamos cantar, hacer música y... ¿Quieres ser que nos bajan en el día de hoy aquí en nuestra ciudad? ¿Cuánto vienes a este año? El año pasado vimos, el año pasado creo que sí ¿Qué ha pasado? Sí, un añito, estuvimos en, por ahí creo que en una espateca y en otro evento pero este... exactamente sí, después de un año y vamos a hacer música y jugar con la gente, espero que la gente se diga hasta la próxima ¿Qué es lo que vas a hacer en este momento? ¿Vas a tocar tu tema? ¿Vas a hacer una reunión? ¿Vas a hacer una reunión? Y de hecho, como te decía, hacer que la gente participe y cantar los temas que ya conocen los temas propios, los temas míos y este... y también vamos a soltar por primera vez aquí la canción de... Bueno, de vuelta a la barrio, el personaje que tengo que se llama Olivello que es una canción muy bonita ¡Eres genial! Nos estamos súper soltudos realmente el día de hoy ¿Quieres saber que si yo te acompañe el escenario haciendo unos cuantos pasitos y bailando la canción de esta canción? Por supuesto, claro que sí, no hay ningún problema ¡Perfecto! Entonces, una gran sorpresa, no se pueden perder toda la canción de la canción que tengo que reemplazar Erick es uno de ellos ¿Vas a salir este escenario tan importante que es el evento? Sí, 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 sí De hecho, como te decía, contento, agradecido porque ya hemos empezado a venir una persona para venir a este evento así que vamos a dar todo lo mejor de mí y a los Estados Unidos también que me han trabajado en vivo, Evo Bortez que es una sensación y este... en mi día, en mi vida, en mi vida así que vamos a hacer lo posible para que la gente se venga ¡Bien! Empezamos y bueno... No se pueden perder todos los eventos como redes de Bacayla pero gracias por favor y mandamos ayuda especial a todas tus fanáticas que están ahí, están muy bien ¿Cómo se volvió a tener un gran año? Bueno, nada, un saludo, un agradecimiento un beso, un abrazo a toda la gente de Bacayla y gracias por todo su apoyo y siempre van a estar en el proceso en cada ciudad de nuestro país todo lo que hablábamos mucho, realmente mucho Y eso se refleja en tu trabajo ahora vamos a ver este espectáculo que se va a hacer pero que... ¡Chao!